Los servicios jurídicos rechazan de nuevo la pretensión de Unidas Podemos, y los grupos independentistas de investigar al rey emérito, recordándoles el marco constitucional, Unidas Podemos y los grupos independentistas del Congreso como ERC, Bildu, Compromís, Junts o el BNG siguen RQR con su ofensiva contra la monarquía aprovechando la figura del rey emérito Juan Carlos I. Pero una vez más los letrados de la Cámara Baja han frenado sus pretensiones recordando además el marco constitucional sobre la jefatura del Estado. Los contenidos del documental Salvar al Rey emitido por HBO ha sido esta vez la excusa de Unidas Podemos y sus socios para registrar una iniciativa para que la Cámara investigue los escándalos relacionados con Juan Carlos I, y la implicación de algunos estamentos del Estado para controlar la información sobre los mismos. A la espera de que la petición sea analizada por la mesa del Congreso, que viene rechazando todas las iniciativas destinadas a investigar al rey emérito con los votos en contra de PSOE, PP y Vox. Los letrados de la Cámara Baja ya han dejado claro que no procede su admisión a trámite esta nueva intentona de coalición Frankenstein contra la Casa Real. Los servicios jurídicos recuerdan a Echenique, Rufián y compañía que los artículos 56.3, y 65 de la Constitución consagran la figura del rey como inviolable, y no sujeta responsabilidad y establecen que el jefe del Estado distribuye libremente la partida presupuestaria que recibe cada año.